Esa está chula, no te complicaciones No, pero es muy suave Tireu, tireu, lo grabaré Me distira la cadena Me distira la cadena Me distira la cadena Tireu, ni ve Era una luz de esa perrú El regalo es que tenía que hacerla Ahora va un cerro, un poco de cerro, le voy a escuchar el shock Ahora va un cerro, le voy a escuchar el shock Ahora va un cerro, le voy a escuchar el shock 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 Le voy a escuchar el shock